En horas de la madrugada personal de la Policía Nacional intervino un camión fuso de placa de rodaje WC7823, conducido por Alfredo Sánchez Rafael, de 51 años de edad. Se encontraba estacionado descargando madera tornillo en la avenida Chinchaysuyo, número 1117 del distrito La Victoria. El chofer del vehículo entregó a la policía una guía de transporte forestal número 014307 expedida en Amazonas, Yurimaguas, lo cual no coincidía con la placa de rodaje C4H826-M1I995 y el conductor del vehículo sería Marco César Cotrina Mera. El fiscal de la primera Fiscalía de Prevención del Delito, Dr. Lewin Ernesto Castro Chirinos, señaló que se viene realizando las investigaciones del caso para determinar la dudosa procedencia de la madera tornillo. Por otro lado, ante la policía forestal, una mujer de nombre Nola Cubas Castañeda afirmó ser la dueña de ese producto, rindiendo su manifestación ante la Policía Nacional. En lo que va del mes viene siendo el sexto camión decomisado con madera y carbón.